Ante el Balotage, obviamente, se sabía que iba a ser menos el público, los visitantes y los turistas que llegaran a la costa, teniendo en cuenta que el año anterior hubo una ocupación del 90%. Pero este año nos sorprende porque realmente la ocupación, si bien es baja, un 44% cerró el fin de semana, con el día de ayer, nos sorprende justamente porque las expectativas eran inferiores aún, ¿no? Se destacaron localidades como San Clemente y Costa del Este en segundo lugar. Pero bueno, hubo mucho movimiento, sobre todo en el día de ayer, y eso se vio reflejado también en la hotelería, ¿no? Sobre todo el día domingo que comenzó a ingresar gente. En particular, ¿este año tenemos más hoteles abiertos que el año anterior? No, no, la cantidad es similar, es la misma, se ha mantenido. Sucede también que hay hoteles que van abriendo los fines de semana, entonces hasta que no hagan la apertura oficial de todo el mes completo, por ahí no lo llegamos a detectar, salvo que como vecinos uno va viendo el movimiento de la hotelería, de los alojamientos, ¿sí? Pero este fin de semana, salvo por el tema del balutage, es donde ya casi se da inicio a la apertura de muchos establecimientos, que no lo pudimos observar en esta ocasión justamente por esto. De lo que se dice es que bajará nuevamente rango de secretaría o subsecretaría el turismo en la República Argentina. ¿Qué dice el sector, o por lo menos el sector venía hablando, si piensan que puede llegar a cambiar el calendario de fines de semana largos? ¿Cómo lo está viendo el turismo, que ha sido una gran herramienta, ¿no? En la salida de la pandemia para generar trabajo. Fundamentalmente son todos, más allá de esto que mencionabas, de bajar el rango de ministerio a secretaría o subsecretaría, o que la promoción sea directamente por parte del sector privado. Y bueno, desde las federaciones y desde la Cámara de Turismo, si bien se celebra este hecho por parte de la... Es un importante hecho democrático, pero la importancia de mantener al turismo en los rangos que está, porque, y fundamentalmente, efecto de la pandemia, el turismo se ve como la tercera fuerza en la economía del país, ¿no? Se ha movilizado mucho, se ha descubierto nuevos destinos, y eso hay que impulsarlo. Y muchas veces, la parte importante en esta articulación público-privada es que el Estado sea el que también promocione, difunda, y no solo a nivel interno, sino en el exterior. Es muy importante la imagen, el cambio de imagen que se tiene de la República Argentina, en el exterior, y todo lo que se ha hecho a nivel turismo, en el turismo interno, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que seguir trabajando, porque, evidentemente, el turismo ha demostrado que es un motor muy importante en la economía del país. Por eso es la importancia de interactuar, lo público y privado, que no está alejado el sector público de la promoción. Creo que es una de las patas fundamentales, porque justamente el privado quizás no llegue por cuestiones económicas, algunos sí, otros no. Yo creo que cuando, con números, cuando se vean los números, cuando se vean los números, la visión puede cambiar, ¿sí? Cuando se compruebe, y de hecho, es muy fácil que los números están, y los programas han sido muy exitosos, entonces, ante eso podemos pensar que se pueden variar los dichos, o mejorarlos, o ver lo que sucede. Realmente es muy importante para la República Argentina, ya lo hablo a nivel nacional, es muy importante para la República Argentina que el turismo sea defendido como ha sido defendido hasta el momento, ¿sí? Pero porque hubo articulación público-privado. Son muchos los programas que sean desde chiquititos, desde asistencia, desde impulso para el turismo, sostenimiento, desarrollo, y el Estado es el que tiene que estar presente ahí más allá del mercado. y la competencia y todo lo que incumbe más al sector privado. Por eso también, en las ferias internacionales, también tienen mucho que ver los stand-up de Argentina y son tan visitados, porque somos un centro de atención, de interés como destinos turísticos. Somos Radio Noticias.